El Santiago de Chile, salí a este grado, ¿verdad? ¡Vení a mi amor, Dios mío! Doy la pata para el... ¡Vení a mi amor, Dios mío! Código, jamás estarán con el barrio, en este mundo tan rápido, los otros cojos inválidos, flojos y válidos, de materia cristiana. Yo soy el mar del vampiro, el cuerpo ante la escorpión, soy el secreto, esto vive el papiro, soy la inyección que para mí tencís, y marca estatuas de piedra, yo soy el que trae esa mierda que os hace decir, soy el externo, muchacho, que lo cremúsculo en tu pecho, la grieta de tu pecho, transformo dichos en hechos, así penetrifico este aire que respiras, soy el rumor entre esquinas y avenidas, soy el grito del silencio, soy la sombra de un salón, soy el presunto en tu competencia, si tu intención es traición, soy el antiguo poder de tu remedio y tu religión, el chico con insomnio que va muerto, soy el vacío, soy el que removió las sucias aguas del circo, el ladrón 41, la noche número 2002, soy el 13 de tu marcha, soy el ácer en descanso, soy el plan de voz, soy el que plantarte como tu insomnio hacia el dios, soy el sonido de lo vivido, la voz del enemigo de ese vero imperativo, soy el mal sabor del amor no correspondido, el atacador que dejó al emperador vestido, soy el que deshidro para construir para Dios, soy el antiguo, soy el antiguo, soy el antiguo, soy el antiguo, un poco comunidades y vicios, vivimos despacio, que con un micro bajo el brazo de acción, el dios, soy el precio a pagar por quererlo, la mirada sospechosa que se ha transformado en robo, soy la perfección de un cubo de Rubik, el sentido de una película de Starling, cumplir, soy un universo perverso resucitó, soy el que no cachó, jamás cachó, nunca creció, soy el que sirve, yo ya me ganó cuando perdió, como mágico y versátil, siempre fuerte, así soy yo, tranqui, si hay que mostrarse, sin complicarse, sin enfadarse, dando margen a equivocarse, sin confundarse, tipos no pueden superarse, sin esforzarse, de ir y conformarse, eso es el ganarse, tranqui, si puede hacerse, hay que pararse, desconocerse, jamás rendirse, muchos para ganarse, respeto, juegan a friarse, ya escondarse, eso es el ganarse, 0 no sé, cuántos años tiene ya este tema de 0 no sé, en mayo, en mayo del 2013 cumple 10 años este crack ya, el tiempo pasa, ¿quién se acuerda de aquel primer disco que yo saqué que se llamaba, en la brevedad de los días, Y el disco que contiene este tema, que se llamaba Polsia Difusa, ¿os pareció esa mierda? En el 2005, Ars Magna, miradas, ¿escuchasteis aquello o no? Tomé Merced Con ese disco ya vinimos al Chile por primera vez Estoy informándole a Ars Magna que no vino en esa época Para decirle a la que se dio en el Caupolicán Estaba petada de gente Y la que se sigue ligando 6, 7 años después Y la que nos queda aún ¿Quién se acuerda de un día en su bufía que salió hace 4 años? Parece que fue ayer y hace ya 4 años de ese disco Nos hemos traído mejor que el silencio Bajo el brazo, pero también un montón de clásicos y de temas antiguos no podían faltar Porque sé que toda mi peña lo agradece aquí Este es el ahora, este 1 de diciembre es el ahora, ¿vale? Pero el ayer, yo miro al ayer sonriendo No miro el ayer con nostalgia, ni con tristeza, ni con melancolía Si alguien quiere tirar la norma también se agradece ¿Me queda bien o no? Chicago Bulls, tío Terry Crows, pero ahora si me... Ey, Philadelphia Eagles, ¿qué es esto? Ah, los números de New York Edge Pero esto no me lo vas a regalar, que esto vale una pasta, tío Bueno, yo creo que va bien Pero te lo has aprendido para siempre Bueno, lo que os iba diciendo Esto se va a caer abajo porque el ayer El ayer no va a sonar como va a sonar antes El ayer va a sonar así de increíble, escúchame Santiago, en Chile, basado en ellos ¡Mirales! Es un caso, la historia de un triunfo y un fracaso Ayer es donde el amor se convierte en un día escaso Nadie vive a nadie, nadie vive a mi libro Porque el ayer, yo creo que el ayer, yo creo que el ayer Yo creo que el ayer, yo creo que el ayer Yo creo que el ayer, yo creo que el ayer Día a día porque siempre tienen más Los que menos lo merecen Porque los cabrones miren Los honrados padecen Porque no puedo sentir Si me hago daño a nadie Porque los que lo hacen siguen a estar en la calle Y allí es donde estoy yo Protegido por los niños Los amigos en el amor Que me sacó de más de un río Ya me sonrío Y cuando me busco en mi memoria Recuerdos de miseria Recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por último dio ni un duro Siempre me planteé que era aquel que quiso vaciarme el culo Escucha esta historia Es la historia de mis manos Es mi historia Es mi historia Es mi historia Es mi historia Las cosas que suceden Es grandísimo Sí Es grandísimo Como siempre Ya lo sé Y la vida se consume Si bien Ya sabes la vida Que me lo conoce